¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpe Ten Resort and Marina. Pues a prepararse fin de semana complicado para navegación. Vamos a tener lluvia, vamos a tener mucho viento, incluso no se descarta de algunas turbonadas y formación de trombas marinas, mucha inestabilidad con la llegada del frente frío número 35. Se espera que desde el viernes ya se presenten algunas lluvias, algunas tormentas de manera dispersa en las costas yucatecas. Primero, por la entrada de aire marítimo tropical podrían formarse algunas lluvias, la formación de la aguada maya en la zona en combinación con la entrada de humedad podría generar algunas nubes, precipitaciones, algunas tormentas dispersas, incluso podrían alcanzar la costa desde el continente. Y también para el día sábado, ya el sistema frontal número 35 estaría en el Golfo de México, pero podría extender algunas, algunas tormentas prefrontales, algo así como un manjaché, que pues podría favorecer que en alta mar se den algunas turbonadas, aunque todavía no haya llegado el norte y no haya empezado los vientos de manera generalizada. Sin embargo, lo más importante va a ser para el domingo desde la madrugada ya empieza a estar bastante inestable, lluvias fuertes en toda la zona costera por la llegada de la vaguada prefrontal y el mismo sistema frontal que estaría llegando ya directamente alrededor del mediodía de este domingo. En todo caso, pues ya ven que las precipitaciones se estarían presentando desde el viernes. Respecto al viento y el oleaje, pues viernes y sábado bastante tranquilo, cuando mucho 15, 20 en uno de los vientos variables, el oleaje también bajo, ni siquiera un metro de altura o alrededor de un metro de altura, pero a partir, a partir del domingo, del mediodía, pega el norte, vamos a tener vientos que pudiesen alcanzar hasta los 35 nudos con rachas en alta mar, en la zona de Alacranes, por ejemplo, y alrededor de 30 nudos en zonas costeras de Yucatán. El oleaje, el oleaje podría alcanzar hasta tres metros de altura, esto en el transcurso del día domingo y ya empezaría a calmarse el norte a partir de lunes. Así que, pues vamos a tener un fin de semana complicado para navegar todas sus precauciones. Buen viento para todos.